Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Esta, digamos que segunda, aparte de un video que les subí hace un par de meses y al parecer les gustó ya que me pidieron a hacer, o sea, seguir con esos videos, digamos así. No les prometo subir 20 videos o así, digamos así, pero bueno, como pueden ver del título del video, se trata de las palabras que existen en español y en lituano. Bueno, palabras del español que tienen significado en lituano. Es como si fuera una pequeña clase de lituano, pero no lo es técnicamente. Simplemente para que sepan que al escuchar esa palabra, digamos, no quiere decir, o sea, escucharla en lituania, no quiere decir que alguien les esté hablando en español, sino que simplemente tenemos las mismas palabras. Así que tengo una pequeña listita para el video de hoy, así que si les gustaría escuchar nuevas palabras que existen en ambos idiomas, obviamente quieren saber este video. Y bueno, voy a empezar por una palabra que creo que igual y debí hacerlo en el video de hace dos meses, en el primer video, pero creo que se lo dije también incluso en ese video que de repente uno ya cuando habla mejor, tal vez el idioma, ya no te das cuenta de que esas, o sea, palabras existen en ambos idiomas. Ya sea, se te hace algo como muy, muy natural, digamos así, pero mientras estás aprendiendo, o sea, no tienes cierto nivel de cualquier idioma, digamos así, es, yo siento, es cuando te das cuenta de que, ah, mira, esa palabra existe en mi lengua materna también y significa otra cosa o significa la misma cosa, digamos así, pero ya con otro nivel del español, inglés, francés, el idioma que sea, digamos así, siento que ya pierdes, no sé, como que ya no te enfocas en eso, digamos así, nomás hablas ya, digamos así. Entonces, la primera palabra de este video es mi nombre. Sí, voy a mencionar mi nombre, me llamo Beata por si, digamos, no escucharon en el inicio mi nombre, digamos así, o bueno, no están seguros de cómo se escribe o lo que sea. Y van a decir, y bueno, ¿y tu nombre qué tiene que ver, no, con el video? Pues la verdad es que tiene bastante que ver, ya que mi nombre, tal cual se escribe en Lituania, digamos así, lo tienen ustedes en español, lo pueden buscar en el diccionario, significa, digamos, en pocas palabras, pues una persona santa, por así decir, beatificada o como quieran decirlo, un tipo como de monja, digamos así, al menos aquí en México, bueno, me lo comentaron alguna vez hace muchos años, digamos así, así que sí, es una palabra que existe en su diccionario, no, tal vez, no es una palabra que sea de uso diario, digamos así, pero existe, digamos así, y por lo mismo, se me hace muy raro que la gente no sepa escribir mi nombre cada que, pues lo tengo que decir, digamos así, no sé, en situaciones tal vez más serias y en situaciones no tan serias como, no sé, tipo, quiero comprarme un café en Starbucks y la verdad es que tengo que estar deletreando a mi nombre y aún así no saben escribirlo y al escucharlo, la verdad es que se quedan así como que, ¿es tu nombre? o sea, ¿cómo se escribe esto? digamos así, digo, pero esa palabra existe en su diccionario y tampoco es una palabra, tipo, no sé, de ingeniería, de medicina, algo así como sumamente muy específico, muy raro, digamos así, entonces digo, ¿por qué no saben, no? al final ya me he rendido, digamos así, y ya no digo mi nombre cuando pido café esas dos, tres, cuatro veces al año en Starbucks, digamos así, se me hace más fácil decir que me llamo Betty, aunque no me gusta, digamos así, que me digan así, pero sí, entonces en Lituania, pues esta palabra, que por ustedes es una palabra, es un nombre de persona, de mujer y muchas veces, al menos antes, ahora posiblemente ya no lo vean igual, pero antes era mucho tal vez relacionado más como con, o sea, que la gente lo veía como nombre polaco, porque en Polonia, digamos que hay muchas beatas, o sea, hay muchas mujeres o niñas con ese nombre, ahora posiblemente ya lo vean de otra manera, porque hay gente que no tiene nada que ver con Polonia o polacos, o esas raíces, digamos así, en Lituania, y tienen ese nombre, en mi caso yo sí tengo sangre polaca, así que bueno, a mí no me sorprende que la gente lo vea así, o lo veía así hace 20, 30 años, digamos así, pero lo que sí me sorprende, les digo, a lo mejor ustedes me podrán explicar en los comentarios por qué a ustedes les sorprende tanto mi nombre, si es una palabra en español. Otra palabra del video del día de hoy es una palabra que se escribe igualito e incluso tiene el mismo significado, digamos que estos videos no necesariamente se tratan de palabras que tienen otro significado, sino que decirles, miren, también existen palabras que se escriben igual y tienen ese mismo significado, y la palabra de la que estoy hablando es la palabra lupa, lupa, no más que en lituano diríamos o la pronunciaríamos, o sea, la L un poco como de otra manera, como más dura, digamos así, de hecho tengo todo el empecedario del idioma lituano aquí en el canal, o sea, ya todo como explicado más o menos la pronunciación de todas las letras, y la L es una de ellas, obviamente, entonces en lituano sería lupa, lupa, o sea, la L es como más dura, pero realmente se escribe igual, significa lo mismo, que es una lupa para, pues, para ver algo cuando ya los ojos de uno, digamos, que no dan para eso, digamos así, o bueno, cuando son letritas chiquitas, obviamente a veces las letras son muy diminutas, digamos así, así que sí, en lituano también tenemos esa palabra lupa o lupa, que significa lo mismo, aunque también tenemos un verbo, lupte, y este, en tercera persona en singular es lupa, y es lupa, lupte significa pelar, por ejemplo, pelar la zanahoria, la papa, por ejemplo, también puede tener otro significado, por ejemplo, lupa pínicos, es como que, que te cobra mucho, digamos, o sea, cobra muy caro, digamos así, o sea, en situaciones así como que te cobran por todo, por ejemplo, visir lupa pínicos, por ejemplo, quiere decir que todos te cobran, ¿no? O sea, la verdad es que es la realidad de estos días que te cobran todos por todo, así que sí, técnicamente esa palabra incluso tiene dos o tres significados. Ahora, otra palabra de la que les quiero hablar en el video del día de hoy es, bueno, en lituano es talonas, talonas realmente es una palabra para nosotros que proviene del idioma ruso, que significa, digamos, cupón, vale, algo así, pero decidí mencionarles esta palabra porque ustedes en español tienen la palabra talón, talón, no sé, del pie, de la pierna, o sea, como llamarlo, digamos así, y entonces siento que ustedes pueden asociar, digamos así, o encontrar obviamente, o sea, como parecido, muy obvio valga la redundancia entre las dos palabras a pesar de que en lituano la palabra tiene una terminación diferente, por así decirlo, tiene la terminación as, talonas, pero siento que les puede sonar como tal vez talones, o sea, como plural, tal vez en español, digamos así, y en lituania, aunque bien es cierto que realmente o sea, esa palabra se refiere a boleto, en lituania se usaba como boleto de transporte, digamos así, bien es cierto que realmente tenemos nuestra palabra y a mucha gente usa la palabra bilietas, bilietas, o sea, como boleto, digamos así, o ticket, o como sea que lo llamen ustedes en sus países, porque sé que me ven no solamente desde México, sino desde Argentina, Colombia, tal vez España, etcétera, entonces, este, es, realmente la gente que sigue usando esa palabra lo hace tal vez por costumbre, digamos así, o porque también son rusohablantes, porque hay rusohablantes en lituania y se refiere a boleto de transporte, pero de transporte dentro de una ciudad, ¿no? entre ciudades, o sea, para el trollebus, autobús, por ejemplo, este, algunas personas siguen usando la palabra talonas, pero tenemos nuestra palabra que es bilietas, o transporto bilietas, o sea, boleto de transporte, digamos así, y así lo van a ver también escrito en el boletito, aunque ya realmente se usa más como, como una tarjetita, digamos así, pero hay también boletos, de repente, este, los puedes conseguir en papel, por ejemplo, con el conductor, y este, y siempre, bueno, no siempre, cuando yo aprendí esa palabra en español, digamos así, y recuerdo cuando daba clases también, a los estudiantes les daba como un poco de risa la palabra talón en español, porque ellos la asociaban con la palabra talonas en lituano, y por eso dije, bueno, de lo más seguro que a muchos de ustedes, no digo que a todos, pues también les van a surgir esas mismas ideas. Otra palabra que decidí incluir en este video es kiosko, porque tenemos esa misma palabra en lituano, no más que con otra terminación que es kioskas, y la decidí incluir más que nada, o sea, obviamente por lo mismo de que se escribe, digamos que casi que igual, o sea, es la misma palabra técnicamente, técnicamente es la misma palabra, pero se refieren a cosas diferentes, o sea, realidades diferentes, como decirlo, digamos así. En México, igual les pongo una imagen, porque digo, me ven de otros países también, y ustedes me dieran cómo se llama eso en sus países, sé que en Argentina kiosko también es otra cosa, porque apenas hace como una semana o así, yo escuché a una chica argentina decir que, pues, para ustedes el kiosko es otra cosa, y para nosotros el kiosko también es otra cosa. En México, kiosko es una, pues, una edificación, o cómo llamarlo, que muchas veces pueden ver en los parques, o sea, tiene como un techito. A mí me gustan mucho esos kioskitos, son muy bonitos, bueno, tienden a ser muy bonitos, así como decoraciones bonitas, digamos así, y este, pero en Lituania, para empezar, no hay, o casi no hay ese tipo de edificaciones, o bueno, ese tipo de cosas, y kiosko para nosotros es como un local, por así decirlo, una taquilla, no sé cómo llamarlo, este, donde antes era básicamente, yo diría que tal vez solamente justo para comprar boletos, o sea, talonas, digamos así, talonas es en singular, por cierto, y este, pero ahora ya también te venden, ahora digo ya desde hace décadas, te venden otras cosas también, como dulces, por ejemplo, ¿no? Café también te venden desde hace ya como una década, tal vez, este, cigarros, yo creo que también vende, venden en kioscos también revistas, periódicos, por ejemplo, y bueno, un sinfín de cosas, la verdad, y eso es lo que para nosotros es un kiosko, y normalmente el kiosko es como cerrado, no es como una tienda en sí, o sea, hay tiendas también, o sea, donde tú puedes entrar, y puedes llamarlas kiosko también, ¿por qué no? Y venden muchas veces las mismas cosas, digamos así, pero hay kioscos donde pues hay una ventanita, y la persona pues de adentro, obviamente, te atiende, te vende lo que tú pues necesites, digamos así, y eso básicamente es el kiosco, bueno, ese es el inicio, bueno, la base de la palabra kiosco, digamos así, pero bueno, habrá gente que se refiera, digamos que al kiosco, a ese kiosco que tiene puerta, digamos así, ahora porque antes no existían ese tipo de kioscos, digamos así, o esas tienditas, y pues en México ustedes tal vez dirían un localito, no sé, la verdad es que también me pueden decir cómo llamarían nuestros kioscos ustedes en México, pero bueno, les menciono la palabra kioscos aquí para que ustedes sepan que tenemos esa misma palabra, pero nos referimos realmente a otra cosa. Y bueno, la última palabra de este video, si el día de hoy tengo cinco palabras, la vez pasada no me acuerdo cuántas fueron, cinco o siete tal vez, no sé, pero yo creo que son suficientes, y es una palabra no muy bonita para, bueno, con significado no muy lindo, digamos que así, en español, mientras que en lituano tiene un significado pues más bonito, por así decirlo, y es la palabra ratas, ratas, bueno, en plural una rata, ¿no? Ratas, o sea, es un animal que nadie quiere ver nunca ni en su casa ni afuera, digamos así, porque trae enfermedades y todo eso, digamos así, no es un animal muy lindo, que digamos, no sé, habrá gente pues a la que le guste, obviamente, y en lituano tenemos esa misma palabra tal cual, así, ratas, y significa rueda, o sea, no sé, rueda de algo, digamos así, de algún transporte, tal vez ese medio de transporte, vehículo, lo que sea, no sé, de un carro, de antes, por ejemplo, yo creo que saben que es una rueda, digamos así, así que sí, en lituano, ratas, existe esa misma palabra, nomás que tiene otro significado, no es rata el animal, o bueno, aquí en México se refieren a otro tipo de animales también con esa palabra, pero bueno, en lituano es una rueda. Y bueno, pues hasta aquí este video está, entre comillas, como una clase de vocabulario delituano, pero más que nada es hablarles y compartirles palabras que existen en ambos idiomas, y decirles si tienen ese mismo significado, o tienen otro significado, o en este caso, como la palabra kiosko, se refieren a otro tipo de realidad, otro tipo de cosa, por así decirlo, y realmente espero que este video, esta segunda parte, les haya gustado también, si se me ocurre otra palabra, bueno, más de una, obviamente, si encuentro otras cinco palabras, cuatro palabras, igual y en un futuro les grabé otro videíto más, o una tercera parte, por ejemplo, si encuentro más palabras, habrá más partes, obviamente, y bueno, déjenme saber en los comentarios qué palabra les sorprendió más, tal vez, también, pues espero obviamente sus respuestas a mis preguntas, a mis dudas que les expresé en este video, y bueno, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, para que este video llegue a más personas aquí en YouTube, suscríbanse a este canal si todavía no lo hayan hecho, si ustedes se quedaron con alguna duda o pregunta, obviamente, me las pueden dejar debajo de este video, y pues se las contestaré con mucho gusto, siempre y cuando tenga la respuesta, porque yo tampoco me lo sé todo, o sea, incluyendo mi país, tampoco me lo sé todo, y este, pero bueno, para mí es más fácil investigar y encontrar respuestas, obviamente, en mi lengua materna, y nada, se me cuidan muchísimo, y pues comparten este video con más personas, o sea, con personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.